Seguimos a sacarlo, yo y yo, sintiéndolo, besándolo Quiero besarte otra vez, solo dame tu amor Yo me espero en las mañanas, aquí en mi ventana, para darte mi amor Solo me daña, pensar que me amo, completamente tuyo Déjame, haz lo que quieras conmigo y mándame tú Quítate la ropa, quiero ver como te toca Quítate la ropa, quiero ver como te toca Siente mi calor más, pégate a mi cuerpo Siente mi calor más, eso sé que lo quieres al igual que yo Oh, salvemos la relación Dios no lo quiera, te cansarás si te fueras, si el tiempo para no tuvieras Sé que el problema ya no tolera, soy saqué la blanca bandera Sé que te trato como a cualquiera, tú sigues pensando y te desesperas Y te mata el dolor No hay dinero, ni fama, ni oro, ni nada, se siente abandonado Y cuando baila lento, eh, 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 ah, eh Cuando toco su cuerpo, eh, 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 eh Ay, 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 mami, dime así, nos me puedo resistir Ay, wotín, me tiene loco Y cuando baila lento, ahé, 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 ahé Cuando toco su cuerpo, ahé, 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 ahé Ay, 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 mami, dime así, no me puedo resistir Algo en ti me tiene loco Sería como la leyenda viviente, lo hace Mami, me gusta cuando me provoca Tu pelo, tu piel y tu boca No mueve de pies a cabeza, como loca Dicen que la música sigue y no para Yo la mire directo a la cara Hoy le digo que me siento hot, hot, hot Y hace calor Se siente listo para el sol Y hace calor Esto es entre usted y yo Y hace calor Señorita, la receta original Como en los tiempos de antes, ahí es yo Yo veo un constante de los líderes ¡Oh! ¡Multimilla Blackboard! Van aprendiendo, es un chalapa musical ¡Oh! 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 Ok El de Chatevide junto a Owen La voz del perreo El nuevo exponente Música con clase Chai de beat Básica historia Abrientame el T.W. Porque antes Los Líderes 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 Gracias por ver el video